Tengo un Gary aquí delante, ¿eh? Que alguien vaya por él Gary marca a George No voy a tirar humo para que podamos avanzar Coco, ve contándome lo que da Opi nuevo Entro a trinchera, Coco Sí, sí, me han dado unos cantilados Ahí, Coco ¡Puta MG de mierda! Dios Eso sí, un Pantera Va a salir del Opi y todo nos lo han quitado Vale, aguantad ahí Sí, sí, voy a subir otra vez A la desenfilada Pantera estático en marca George Cae algo en molino Hostia puta, tío Sí, lo tengo aquí delante O sea, el Opi no lo ve Pero... Yo ya me he colado en el pueblo, ¿eh? Y tengo un Gary cerca Tengo un Gary Quitando Gary son de defensa Gary fuera Gary fuera Y ahora me está disparando a mí ¡Ja, ja! Y el Strapfer me lo tira y no me dan ¡Ah! Cómeme los huevos, nazis Necesito Que el que salga Salga con una satchel Y se la casca al... Necesito satchel Sí, se mueve Darle estáis dando Va a salir corriendo por eso No encuentro el puto Pantera, tío Mira, aquí tenéis una MG Nos hemos colado en la paralela Pero necesitamos apoyo Bajo al pueblo, ¿eh? Me he cargado dos aquí Necesito apoyo Cuidado por mi ping Que me han salido dos Y posiblemente tengan algo por ahí Venga, que no digan Hostia, que este punto tiene que ser nuestro Tengo Gary, tengo Gary, tengo Gary Ah, delante de mi cuerpo En el cuerpo de George 50 metros hacia adelante Entre el punto y el cuerpo de George Hay un Garrison Prioridad es cargarse el Gary Avísadme que no lo quitéis ¿Lo habéis quitado? Me cago en la hostia Avísame A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Gary, defensa Vale, pero estamos solos, ¿eh? Estamos solos ahora mismo Hombre, ya ¿Qué querías? También el todo hacia aquí, ¿eh? Nada, nada Nuestro objetivo está cumplido, señores Ahí me es que contra mí Nos han quitado el OPI Bueno, chicos, ha sido un placer Lo que dure he durado Estoy metiendo en un caparazón Recibiendo disparos y bombazos MP40 se acerca Granadas a la Juapar Hijo de puta Sigo vivo, sigo vivo Me han matado a través del Mertral, tío Hostia, un tanque, un tanque, un tanque ¡Hola! El cañón se lo ha cargado Dios, qué grande, tío Qué grande Quiero saber quién es ese tío Vale, aquí Aquí es Garrison ¡Hurra! Es la zona más guapa, tío Que es la zona de trincheras Que esto a mí me la pone durísima Vamos, hay que conquistar Trincheras por trincheras Para adelante Sí, pero a ver quién cruza la puta llanura esa A ver cómo está la cosa Vale Preparad los humos ¡Boracho! Bombardeo en camino Salid de las trincheras ya ¡Por tomadis! Vamos, para adelante Utilizad los humos Sí, yo estoy tirando Pero me parece bien ¡Coco, no te acojones, hostia! Abran, para arriba ¡Corre! ¡Hostia! No te pares, médico Déjalo, que muera Por algo le llamen nacho Un buenismo Mira, que han abierto bastante hueco Yo estoy metido ¡Los picos! Yo no meto nada Yo te he visto caer Como un doblejo, cabrón Nosotros somos la espada de la carnada, eh, por eso no es el... Pero bueno, va. No, pero me voy a ir por ahí, has partado ahora. La espada de la carnada, tío. Nos traen un susto como trampo en el otro. ¿Estás atrasado? Sí, sí, sí. Pero alguno se va a poner en el tiempo, tío. Ah, claro, tío. No lo podemos sacar, sin quieta. Pero no se está disparando. Mucho humo, Coco. Hay que tirar mucho humo, si no, no llegamos. Yo tiro tanto. Tiro granada y entro a trinchera. Ah, me siento como la columna de Urrutia ahí en el País Vasco. ¡Vamos! Con las naranjeras. En trinchera. Ah, me han pillado. Estamos dentro de la trinchera. Abrams, entre tú y yo tenía que haber algo, ¿eh? Creo que en el tanque se ha destruido. He matado a un compañero. No sé quién era. Mándale una carta. Me caen granadas aquí, ¿eh? Cuidado, Urujo y Siki. No va a durar, pero bueno. Da igual. Aquí. Hostia, Coco, ¿qué te ha pasado? Por ahí. ¿Dónde coño están los refuerzos, tío? Ah, mira, ya llegan, ya llegan. Nos vienen por aquí. No tengo munición, necesito munición. ¡Munición! ¡Rápid! ¡Dame munición! Hay uno al final, Alex. Hay uno al final. Ha caído ahí algo. ¿Tenéis huevos a hacer una carga o qué? No, 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 de base a la gente, de base a la gente. Si avanzamos, pues no vamos a... Si no avanzamos, más que va a haber. Vamos. Hay uno que ha tirado, ha tirado una granada. Aquí, aquí, aquí. Aquí te ha recubierto. ¿Qué está saliendo ahí? Es que ha hecho, es que ha hecho. De verdad, mira ahí. Aquí hay un poco de gente. ¡Más a poco más! Nos hemos quedado sin OP. Vamos a volver en el Garry de H2. ¡Oh, la acabo de ver! ¡La acabo de ver! No, no, está de ello. A ver, en los últimos años, tío, se ha puesto... Pero bueno, no. Más que a la antigua, ¿qué entiendes de qué va el juego? A ver, creo que podemos volver a hacer lo de antes. Hay una MG, pero lo mismo la podemos... Creo que le he pegado en la cara, ¿sabes? No me ha sonado clon, pero he visto... Ah, pues no, pues no, pues no. Uf. Estoy llegando. Mira, que la hemos vuelvo a conseguir. Llego, llego, llego. Cuatro segundos. ¡Hostia puta, el tanque! Me la pone durísima las trincheras, tío. ¡Avanza, avanza! La gente está disparando hacia el frente, tío. ¡Uah, su puta madre! ¡Viene bombardeo, viene bombardeo alemán! ¡Viene bombardeo alemán! ¡Hostia, esta me la voy a comer entera! ¡Ah, pues no! Es divertido veros morir. ¡Palante! ¡Palante! Si queréis un OP aquí, estoy a 10 metros del enemigo. ¡Uy! Los oigo respirar. ¡Hostia, el tanque! ¡Viene el tanque, su puta madre! Quitando OPIs. OPI fuera. Dos enemigos muertos. Tengo otro OPI. ¡Uhú! Tres OPIs fuera. Granadas a la trinchera, ¿eh? Sí, sí. Es el otro lado. Es la puta norte. Pero no sé si es la norte o... ¡Aguantad! Que estoy tirando humos. ¡No lloréis! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante, Coco! ¡Que no quede ni un hijo puta de esto! ¡Muy bien, Coco! ¡Muy bien hecho, Coco! ¡Joder! Está un tanque, creo. Sigo tirando humos, ¿eh? Granada, creo. Cuidado, granada en mi cuerpo. Ahí, médico. Nos han tirado una granada, creo. Nos quedamos sin OPI. Señores, ha sido un placer luchar contra ustedes pene con pene, trinchera, trinchera. Sí, también. Sí, también.